Esta es la figura principal de la exposición. El clavo, como se puede ver, es una estructura que consta de tres materiales diferenciados, que es un tronco de madera, una zona metálica y una parte de fibra vegetal. Es el eje de la exposición y simboliza el momento un poco actual, no solo para mí, sino en general. Es el momento de dolor, de herida, pero también es el momento de acertar, de concentrarse, de dar en un punto. Entonces era un poquito la raíz, la filosofía que yo quería desarrollar en esta exposición. Y esto un poco lo reflejo en esta figura central, que es el clavo. Y luego la sala la completan estas ilustraciones hechas con aguadas. De hecho, se puede ver cómo el papel también coge la forma de las aguas de los materiales. Y son dibujos, ilustraciones, que hacen referencia al clavo también. Y hacen referencia también un poco a mi trayectoria plástica. Porque aparecen también las clásicas bocas gritando y algunas figuras que también recuerdan un poco a mi obra en general. La última etapa. Desde la exposición, la noche del domingo, he vuelto un poco a la figuración. Y cada vez me siento más cómoda en esta nueva etapa, que voy a ir desarrollando poco a poco. También como novedad, que no lo he comentado, la aparición de la escultura. Me hace, la verdad, especial ilusión. Y en esta exposición ha sido un poco el comienzo de una trayectoria que creo que va a ser bastante productiva.